A los novios viene el fondo musical. Nos preparamos en esta noche para recibir a los novios en su entrada Ritmo Park, haciendo una presentación majestuosa en este lugar. Una noche inolvidable, vamos a brindar un fuerte aplauso a los novios, que se escuchen bonito, que se escuchen un aplauso. Ellos de esta manera están haciendo su presentación, apareciendo como en los cuentos de amas. En este bonito recinto, que ahora hacen su recorrido en sus hombros, vamos a brindar un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para los novios. 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 Un fuerte aplauso para los novios, que ahora hacen su recorrido en su momento. D�loj Somos. Un fuerte aplauso para los novios. Un fuerte aplauso para los novios. Un fuerte aplauso para los novios. Muy bien, vamos a continuar, ya todos podemos tomar nuestros jugadores, muchas gracias. Vamos a continuar, adelante con el protocolo de esta bonita fiesta de bodas. Un tema que ellos han elegido para esta noche, algo especial, para complacer. ¡Gracias por ver el video! 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 que los tele más, ¿vale? y le dice no que los tele más, ¿vale? y le dice no que los tele más, ¿vale? y le dice no para que estoy patiado porque lo sé nunca, no nunca, nunca, no y le dice 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 no